saludos mis queridos hermanos hoy lunes 31 de agosto es un placer para nosotros recibirlos con múltiples informaciones en esta en este día así es que pues adelante que el señor pues me los bendiga a todos por medio de la virgen santísima bendito sea el señor fíjense para hoy día pues tenemos muchas muchas informaciones que compartir con ustedes quisiéramos que el programa durará una hora pero lamentablemente solamente lo tenemos por 15 minutos tres veces por semana y analizamos las noticias de la actualidad desde nuestro ministerio evangelizando con maría su hermano rafael martínez y que de las cosas que tenemos para hoy pues china se la está poniendo en china a la iglesia católica nosotros los dominicanos tenemos ese refrán oye tú me estás poniendo en china cuando tú te las cuando tú le estás poniendo las cosas difícil a alguien pues china se la está poniendo en china a la iglesia católica también quiero hacer un comentario noticioso sobre la relación entre el aborto en españa desde el año 2010 al 19 y los muertos del corona virus por otro lado también lo que a juicio de uno de los obispos de argentina la ideología del género lo que está significando vamos a ver entre otras cosas eso entonces también tenemos el santo del santo del día para hoy los santos que nos interesan mucho siempre nos hemos sentido enamorados de estos dos santos como son jose de arimatea y nicodemo ahí ustedes tienen en pantalla una figura un icono sobre estos dos santos verdad que se celebran juntos los dos porque aparece precisamente juntos en los evangelios cuando bajaron a jesús de la cruz exánime verdad lo envolvieron en telas de lino y los sepultaron el primero era jose de arimatea era miembro ilustre del sanedrín y el segundo pues nicodemo defendió a jesús frente a los sacerdotes entonces queridos hermanos no olviden ustedes este este programa que llega a ustedes por nuestra virgen santísima me gusta decir eso que llegan a ustedes por nuestra virgen santísima a través de nuestro ministerio evangelizando con maría no olviden ustedes suscribirse en la campanita si no está escrito eso es muy importante suscríbase en esa campanita que usted ve ahí si no está inscrito en youtube debe siempre like en cualquiera de las plataformas que usted esté y compártalo y compártalo todas estas cosas usted las hace con nosotros pero pero hágala también con todos los hermanos que usted tiene contacto en las redes sociales para que para que nuestro trabajo pues sea tenga un punto de valor dentro de la media y recuérdense que ustedes pues pueden ver este programa a través de youtube twitter y facebook entonces queridos hermanos dicho esto vámonos inmediatamente a las informaciones tenemos que en china está pasando algo sumamente bueno interesante para nosotros ponerle la atención y es que el acuerdo provisional vaticano china no ha logrado los fines previstos para la santa sede el gobierno chino destruye o se convierte en numerosas iglesias católicas con el objetivo de que los católicos no registrados se unan a la iglesia patriótica oficial las autoridades de china pues acosan a las congregaciones y a los miembros de el clero de aquellos que no resisten que haya otra forma de expresión fíjense también este comentario que quería hacer sobre los miren en españa desde el 2010 hasta el 2019 ocurrieron más de un millón de abortos en esos 10 años más de un millón de abortos para que en 10 años ocurra un millón de abortos tiene que haber mínimo 100 mil abortos por año y esto ha ocurrido en españa y se están cuidando más de la pandemia que hasta el momento lleva 29 mil muertos 29 mil y algo de muertos la pandemia entonces yo diría esperamos que la pandemia el año que viene termine si no termina este año pues que el año que viene termine con las vacunas que habrán en circulación pues la peor pandemia que ha habido en españa ha sido precisamente el aborto un millón más de un millón de muertes en 10 años mis queridos hermanos qué ironía qué ironía de la vida la pandemia ha trancado las economías ha trancado a todo el mundo y el aborto tiene en españa a todo el mundo contento menos a los católicos y cristianos de esa nación parece que el resto está contento con la pandemia del aborto del aborto así es queridos hermanos por así por ahí andan las cosas también por en esa por ese lado aquí en en Argentina en Argentina ven ustedes aquí este signo que le pusimos ahí de la de la ideología del género y la imposición en Argentina pues eh en la ideología del género se desposan el constructivismo moral y social y la dialéctica marxista presente en la oposición agresiva del varón de varón mujer propia del feminismo extremo y en lo antinatural superación de la duplicidad humana originaria en el invento subjetivista de los géneros entonces tenemos una situación en Argentina en este sentido dice uno de los obispos argentinos argentinos que con la ideología del género se ha establecido una policía una policía donde se persigue a todo aquel que esté en contra de lo que es la ideología del género todo el mundo tiene libertad menos el cristiano y eso es lo que se está haciendo en Argentina y nosotros como dominicanos pues tenemos realmente que cuidarnos tenemos que cuidar nuestra fe tenemos que no convertirnos en una entelequia de de esos pseudo periodistas de esos pseudo periodistas yo digo pseudo periodistas ellos son periodistas pero le hacen el juego al nuevo orden mundial y dicen ellos que no pero si usted apoya el aborto usted precisamente le hace el juego al nuevo orden mundial o sea al enemigo a Satanás y eso es lo que ha estado sucediendo en muchas partes del mundo hasta el día de hoy en República Dominicana hemos rechazado esas tres causales que algunos legisladores que no fueron elegidos para ello en República Dominicana que no fueron elegidos para ello y algunos periodistas que son la minoría pues quieren imponer las tres causales y nosotros los dominicanos en mayoría de mayoría cristiana pues no estamos de acuerdo con eso por eso le hacemos un llamado en República Dominicana en este país al gobierno que puso una abortista en Conani Conani fue creado en la época de don Antonio Guzmán Fernández y allí estuvo a cargo de eso doña René Clan de Guzmán según yo tengo esto en mi mente la fotografía de estos acontecimientos en mi mente una señora que trabajó mucho por los niños y se creó Conani entonces que que ironía Conani que es para atender al niño para proteger al niño pues la persona que han nombrado ahí apoya las tres causales de muerte de niños pónganle atención a a esas a esas situaciones que se están dando señor presidente señor presidente por el otro lado por el otro lado por el otro lado vámonos con la gotita de fe pero antes de esa gotita de fe vamos a saludar al hermano Lucho Ramírez muchas gracias Lucho oramos por ti a nuestra Virgen Santísima para que ella sea tu camino sé que ella te ha conseguido las gracias porque tú visitas tú visitas nuestra plataforma en facebook por eso te doy las gracias por visitarnos frecuentemente y que la Virgen Santísima sea quien lleve quien lleve tu alma el día que Dios te llame al cielo en ese es su camino de doble día ella por su vía baja la gracia y por su vía suben las almas al cielo así hemos publicado nosotros pues entonces muchas gracias Lucho Ramírez entonces quiero hacer un píldoras de fe quiero hacer un comentario rápido un comentario rapidito una segunda parte de comentarios en la en uno de los programas anteriores habíamos dicho que no todos somos salvados que no todos nos vamos a salvar si todos nos fuéramos a salvar pues no hubiese tenido sentido que Jesús viniera ahora bien no hemos sido la segunda parte es no hemos sido creados para que nos perdamos Dios no crea a ningún a ningún alma para que se pierda no Dios quiere que todos todos nos salvemos y el vino precisamente para hacernos entender eso que todos nos salvemos ahora si nosotros decidimos no salvarnos en nuestra desobediencia ya eso es otra cosa pero el vino para que todos todos nos salvamos y estableció vamos permítanme decirlo así esa su lucha para que todos nos salvemos y nos invitó a nosotros invitó a sus discípulos y a los eh y a las futuras generaciones por medio de sus discípulos para que eh trabajemos en el orden de esa salvación para que todos nos salvemos amén entonces así es esa es la segunda parte esa pildorita de fe que no fue dicha en aquel entonces hay otras noticias fundamentales otras noticias muy buenas en este día vamos a hacer así ese comentario rapidito en el último minuto pues que nos queda en el último minuto que nos queda que son muy relevantes son muy relevantes eh los políticos no deben promover leyes contra la vida de no nacidos dice Monseñor Paglia allí desde el Vaticano y eso es lo que están haciendo muchos políticos católicos haciéndole el juego a ellos así es que también hay una situación política pues donde anda el tiempo que no nos va a dar tiempo lo vamos a lo vamos a comentar en el día de mañana en el mediterráneo que el Papa Francisco ha orado por ella no vamos a hacer un comentario en el día de mañana a ellas así es que pues Dios los bendiga se ha terminado el tiempo no se olviden de darle de suscribirte en la campanita ahí en YouTube darle like y de compartirlo lo mismo hacer eh darle like y hacer un comentario en Twitter y en Facebook los amigos de Facebook hacer un comentario en cada uno de ellos que eh eh para que quedemos eh vaya creciendo el posicionamiento en la fe así es que muchos católicos le dan le dan y se inscriben se suscriben a esas redes seculares esas redes del mundo y precisamente de esos periodistas y comunicadores llamados comunicadores pero que maltratan nuestra fe y ustedes queridos católicos son asidos a esa muchos de ustedes perdón muchos de ustedes son asidos a esos portales pues a los portales de nosotros igualmente inscríbanse y denle la oportunidad de crecer amén que Dios los bendiga Dios me los bendiga por medio de la Virgen Santísima en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo nos vemos el próximo miércoles en un análisis en nuestro próximo análisis compartiendo la fe con ustedes en estos 15 minutos Dios me los bendiga nuevamente mucho